En cuanto a cómo se estructura, cómo más o menos, en casi todos los hospitales, la cosa suele ser así. Ya sabéis que son cuatro años, hay mucha gente que piensa que deberían ser cinco. Efectivamente, es una especialidad tan extensa que puedes hacer todas las cosas que os he dicho que podéis hacer, desde cocardio hasta aumentectomías, hasta pautas de insulina. Pues obviamente parece ser que podría uno pensar que cinco años sería aconsejable. De momento yo creo que no se va a hacer, ni de aquí ni a corto plazo, aunque esa idea existe en el cerebro del asego, en algún momento se hará, no creo que os toque a vosotros. Otro de los puntos de vista es que un cuerpo humano no aguanta más de cuatro años de residencia de obstetricia y ginecología, con lo cual yo creo que de momento lo están dejando así por el bien de las personas. De todas maneras, en cuatro años, como es tan movido, tienes tantas urgencias, tienes tantos partos, tantas cesáreas, tantas cirugías, en general suele salir bien formado. Otra cosa que os quiero decir, y que probablemente uno pierda la perspectiva cuando tiene toda la residencia por delante, no penséis que cuando salgáis de R4 o de R5 a la especialidad que sea, vais a salir a hacerlo todo. Esta es una profesión en la que uno hace la residencia, vas creciendo en conocimientos, te crees que eres alguien, cuando eres R4 eres el amo de la pista, llegas de adjunto de primer año y esto es como el carnet de conducir, que tú sales pensando que sabes conducir y en realidad no tienes ni puñetera idea. Bueno, pues esto de la medicina es así y en ginecología es así. O sea, que está muy bien hacer la residencia, efectivamente es absolutamente persona dependiente, yo conozco a gente, compañeras mías que son adjuntas ahora en el 12, se han formado en Guadalajara, en Alcalá, que son en teoría hospitales pequeños y son excelentes profesionales y conozco también a gente que ha salido de hospitales muy grandes y que son nefastos ginecólogos, no tiene nada que ver, es muy persona dependiente. Pero aparte de eso, la formación continúa después y esa formación todavía es más persona dependiente. O sea, que sentad bien las bases de cómo trabajáis en la residencia porque después de adjuntos de primer año os pasará que cogeréis el coche y no sabréis conducir a pesar de tener carnet de conducir. ¿Vale? En general, en casi todos los sitios, los dos primeros años son obstetricia y los dos últimos años son ginecología. Cada vez se tiende a extender un poco la ginecología, pues porque cada vez operamos más y nos metemos con más cosas de gine, pero en general, dos primeros años obstetricia, los dos segundos años de ginecología. ¿Qué soleis hacer al principio? Pues al principio, de R1 sobre todo, vais a tener que saber manejar la puerta, la urgencia de ginecología. Que ya veréis que manejando la urgencia de ginecología vais a poder manejar una consulta de ginecología y una consulta de obstetricia normal porque la urgencia de ginecología, salvo las cosas graves que hay, como en casi todos los sitios, es una consulta a las 4 de la mañana, esa es la urgencia de ginecología. Entonces, si manejáis eso, tenéis mucho de la residencia hecha y os van a exigir también, y se os va a exigir, que hagáis partos, sobre todo eutócicos, que ahí es donde entramos en conflicto con las matronas, sobre todo de R1, de R2, que me imagino que será una pregunta que tenéis en mente los que queráis elegir. ¿Qué pasa cuando hay escuela de matronas? Pues pasa que hay que partirse la cara por el parto y punto. No pasa nada más. En fin, y uno se la parte y hace los partos y otro día te los roban ella y otro día se los robas tú y así. Sí, pero en general hasta nos llevamos bien. O sea, es una relación amor-odio, como pocas veces se repite entre médico y enfermera, luego nos caemos bien. ¿Qué más os van a exigir de R1? Pues poquito más. Os van a poner la rotación de tocología general, cosas sencillas, pero sobre todo se os va a exigir que hagáis intervenciones pequeñitas, pues como legrados, quistes, etcétera, etcétera, eso ya lo hacéis. Hacéis partos eutócicos, empezáis a hacer algo de parto instrumental, la urgencia os la tenéis que manejar de arriba a abajo y empezáis a hacer cesáreas. Eso es lo bueno que tiene un hospital grande, que como hay mucho, pues al final tu R4 se cansa de hacer cesáreas y a las 12 de la noche cuando está hasta las narizas de hacer cesáreas le dice al adjunto, oye, no puede pasar el R1 este que parece que está muy espabilado, y entonces pasas. Por eso siempre se os dice que hospital grande antes que pequeño en cualquier cosa quirúrgica, pero como ya os he dicho, yo tengo compañeras que se han formado en hospitales pequeños y vosotros creéis que hacen las cesáreas distinto a lo que hago yo, pues no, todo el mundo sabe hacer una cesárea bien. De R2 es un poco de obstetricia plus y ya se empiezan a meter algo de gine. Tenéis ya rotaciones en ecografía, la ecografía ya sabéis que para nosotros constituye una especialidad en sí misma, o sea, hay gente en mi hospital que no entra en el quirófano nunca, que se dedica a hacer ecocardiografía a fetos, que se dedica a hacer diagnóstico del sistema nervioso central a fetos, que se dedica a hacer intervencionismo fetal, etcétera, etcétera, y no entra en un quirófano nada más que para meterle un catéter con un balón en la aorta del feto, que la tiene estenótica, y dilatársela. Esa es otra posibilidad que tenéis. De R3 ya empieza a haber más gine, ya entráis más al quirófano, ya os cae alguna histerectomía, empezáis a hacer la paroscopia, ligaduras de trompas, y completáis un poquito la formación de obstetricia. O sea, si de R1 empezáis a hacer instrumentales, de R2 ya, francamente, empezáis con el parto instrumental, de R3 ya lo manejáis con absoluta soltura. De hecho, en las guardias se sobreentiende que el R3 es capaz de hacer un forceps, siempre supervisado por un adjunto, pero el R3 es el que lo hace. Y de R4 ya, pues eso, sois los amos de la pista. El R4 hace la superrotación de ecografía, ya es capaz de hacer ecocardio, se mete en todas las cirugías, es capaz de hacer histerectomías abiertas. Por la paroscopia, eso es otro cantar, porque normalmente a lo que se llega en la residencia es hacer anexectomía. Rara vez os van a dejar de hacer una histerectomía por la paroscopia, pero bueno, todo se andará tiempo al tiempo. A medida que la paroscopia se vaya generalizando en ginecología, pues cada vez os van a dejar de hacer más. Yo cuando acabé mi residencia, no operaba tanto por la paroscopia como están operando mis residentes ahora. Y de guardias, pues eso, deciros que las guardias son malas, son malísimas, muy malas. De R1 yo incluso me he llegado al día siguiente a quedar dormida de pie, me he caído en un metro y la gente pensaba que estaba borracha y solo estaba saliendo de guardia. Hasta ese punto te miras al espejo y no te reconoces. De R2 la cosa va mejorando, porque ya tienes un R1 por abajo, que es el que se duerme al día siguiente de pie en el metro. De R3 mejora sustancialmente y de R4, pues eres el amo de la pista. De adjunto, obviamente yo tengo peores guardias que otros adjuntos, porque todo lo obstétrico surge por la noche, mis residentes están abajo para resolver y en general los residentes de ginecología, por toda la traya que tienen, son residentes muy capaces para que llaman un adjunto. Es que está ardiendo Troya, entonces cada vez que yo bajo y arde Troya, pues me tengo que quedar un buen rato. Pero lo normal es que tengas una vida bastante más relajada que tenías de residentes. Salidas, todas. En la privada, en la pública en este momento se están pegando por ginecólogos. ¿Por qué? Pues porque el ginecólogo tiene que haberlo prácticamente en todos los sitios. O sea, hay pocos hospitales que no tengan partos, aunque sea a nivel de partos, tiene que haber un ginecólogo. En la pública, con todos los hospitales nuevos que hay, tenéis todo el campo que queráis. De hecho, gente de los hospitales antiguos ha tenido que ir a ayudar a abrir a los hospitales nuevos de ginecología, hasta que se encontró gente de ginecología, se están trayendo ginecólogos de fuera, de Polonia, se están trayendo ginecólogos de Colombia porque aquí no hay ginecólogos y esa es la realidad. En la privada, toda la que queráis, no es mala privada de gine. Cuando os dicen que hay salidas en la privada en una especialidad, preguntad de qué. Porque claro, si vosotros queréis hacer endoscopia y lo que hay de salida en la privada es una consultita de cositas que no os van, pues entonces no tiene sentido esa salida en la privada. La salida privada del gine es muy buena, hay privadas muy fuertes que se organizan casi como los servicios de una pública. O sea, que hay hospitales aquí, en Barcelona, en Valencia, hay hospitales privados que tienen mucha potencia y que se organizan casi como un servicio en la pública y donde después puedes hacer un montón de cosas. Y después me toca hablaros, bueno, después ya me preguntaréis de todo lo que me he olvidado y de lo que me queráis preguntar, y me toca hablaros un poco de lo que menos me gusta, que es el ranking. Porque, pues eso, yo creo que la elección de la residencia es muy personal, que hay muchos hospitales muy buenos, hay muchos hospitales muy buenos, que uno después puede salir a rotar a cualquier otro sitio para completar su formación y que decir que un tío que se ha formado en el 12 de octubre o en La Paz es mejor que otro que se ha formado en Ciudad Real es la misma tontería que decir que un tío que ha hecho la carrera en la Autónoma de Barcelona o en la Autónoma de Madrid es mejor que un tío que ha hecho la carrera en cualquier otra universidad, para que me entendáis un símil del que entendéis todavía. Efectivamente, está bien que si vais a elegir, pues ese servicio tenga todas las posibilidades, que cuanto más posibilidades tenga, pues mejor para vosotros. Pero si no las hay, pues uno se las puede inventar, y eso también depende de uno.